Ay, se me lio Ayiii, paquito Esplote Esplote, pero no pasa nada Porque estoy super tranquilo Que tranquilo estoy Si, si ¿Has explotado, paladiste? No, pero, no No, pantalla negra, venga Para, para Es que el juego me tienta a quitar, pero yo estoy super tranquilo Voy 14 por cierto Voy 14 como dato curioso de la partida voy demasiado bien voy demasiado bien voy demasiado bien algo va a pasar algo va a pasar aquí ay 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 la señal no 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 sabía lo sabía lo sabía chicos al final gracias jesucristo gracias jesucristo yo doy un montón de vueltas de campana tío centini centini te he mandado a burundi camión pero gira hacia el otro lado hijo mío camión gira hacia el otro lado no ves que te estás saliendo dios dios clauser dios clauser tío ay el camión de verdad que rebotes lo que nos ha salido tú ahí lo que nos ha salido ahí clauser que maravilla que dais a irame y tú toma que he pillado a centini tú le he metido centini te pilló fresco le pillé pero no fresco le pillé fresquísimo dispararle ya a voleo esa le da me freno buenísima 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 ha sido muy buena ha sido muy buena buenísima buenísima a irame tío de verdad que lo estás ahí ochentini ochentini ochentia te cayó el muerto encima me ha matado n tío porque estaba despistado disparando a centini tío bueno 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 la suerte que acaba de tener este pavo vale tal y como estáis os podéis ayudar perfectamente entre todos venga deja de hacer el tonto que te dejo despistar hombre mira mira por despistar por despistar por despistar mira que lo he dicho mira que el otro otro que cae no voy a decir nada ahí tenéis a irene ahí tenéis a irene hostia se lo llevó se lo llevó que suerte que suerte tío le ha empinao el coche le ha empinao el coche y se lo ha llevado pues está jodido Thor eh le ha empinao el coche tío le ha empinao el coche y se lo ha llevado no sabe ni como pues Thor acaba de matar también a tres triple a tres se acaba de hacer triple y espérate que se hace a otro eh eh Braster que es eso que hay ahí y por qué está tan empinado si el que ¿qué le pasa a ese? no le he visto acabo de verlo ¿qué le pasa a ese Braster? eh pero bueno pero es que cuidado con eso eh esto me vale esto me vale verga ¿sí? eh pues he muerto no me han matado si 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 quería que me murieses tonto ahora voy para allá me voy a tirar por aquí me cago en la boca es un atajo Braster hijo de voy a por ti Braster el personaje es gilipollas el personaje es gilipollas pero cómo hace eso el personaje tío ha seguido andando pero no me ha respondido ¿sabes? es como si me hubiera caído de verdad tío ahí ahí te está acariciando el pelo no te muevas ahí 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 mira para el otro lado mira para el otro lado Braster ahí mira para el otro lado mira para el otro lado tal y como estás mira para mira para tu mira para tu debes tiene que te den por culo la notaste en tu cabeza a ver Fargan ¿cómo te explico esto? ¿qué? he estado por mí no Braster rata he estado por todos mis compañeros y he estado por todos los suscriptores eres una rata Braster pero te quiero eres una rata eres una rata eres una rata eres una rata de cloaca cuidado que te quemo cuidado que te quemo no 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 Braster tu cuerpo inmundo me ha tirado no 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 tu cuerpo inmundo me acaba de de tirar ahora me toca a mí no 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 estamos en pate si haces eso estamos en pate porque te has hecho la trampa antes no 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 te dejo un hueco si pasas por aquí te dejo un hueco encima de todo que soy bueno y benevolente que todo eso te lo podía haber tirado otra vez te dejo un hueco por este lado puedes era broma a ver si es ese huequito hostia madre mía se me han buggeo los pies que bug tiene agarraré te has caído por qué no me levanto pensaba que no me levanto pensaba que no me levanto pensaba que no me levanto me caí pero no me matan me voy me voy me voy a faltar un pelo supongo que querías hacer eso me voy a faltar un pelito hostia buenísima que crack al menos se ha llegado al tronco así con la boca con la boquita ha llegado al tronco te das cuenta que parece un orangután muchas veces vale perfecto gallina toestelada tiene que haber un truco aquí que es desde aquí saltar ahí claro hostia me he cargado me he cargado medio árbol quita estás robándome la victoria tío quita robándome la victoria dice no me lo puedo creer tío no me lo puedo creer élite llegando y él saltando tío no me lo puedo creer así sin querer voy fatal pero fatal no hombre no me jodas no me jodas tío tienes poco tienes poco no inútil Irene morirte ahí otra vez toma toma la madre que te parió merecida la muerte merecidísima muerte Irene merecidísima merecidísima hijo de la Kika no me lo puedo creer no me lo puedo creer tío cago en la hostia eh por la culpa de los demás tío joder joder que mierda tío y ahora 80 horas en reiniciar tío cuando más pueda joderme ahí va a ser cuando voy a explotar tengo que recuperar un par de puestos tío si no me hago en F no voy con el coche de tu muerto braster voy con el coche de tu muerto braster no no mierda todo bien Fargan creo que si me sirve que es uno crack llega a la meta vamos lo adelanté lo adelanté chaval y un segundo me he salido me he salido tío me he salido vamos madre mía la que te está cayendo te está cayendo te está cayendo fina además hostia perdón perdón no estás hundido si si mira mira que está haciendo centini trampas centini trampas se está comiendo unos pigwizer que cabrón mira lo centini te hemos pillado centini te hemos pillado mira mira no se corta nada se ve un refresco se ve un refresco sin todos los pigwizer deja de fumarte el cigarrito de la torre mira lo que tiene en el suelo si tiene un botellón bueno bueno pero si todo eso es para morir salve mío una cerveza una coca cola cinco pigwizer sale y muere bueno bueno terrible hostia uff ánimo braster puedes hacerlo vamos lo tienes me han pinchado me han pinchado me hay day me hay day me hay day me han pinchado 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 me he podido saltar tío me estás unido braster me han pinchado 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 me han pinchado